Un sujeto fue intervenido por trabajadores de la empresa Tecnología, Desarrollo y Medición por apropiarse de un equipo denominado Medidor de Trifásico, valorizado en más de 3.000 dólares. Los mismos realizaban la medición de energía en los medidores. El hecho sucedió hoy al promediar las 7 de la mañana en la cuadra 5 del Girón Abancay, en el barrio Huay. El detenido sacó el equipo de la misma unidad de la empresa y estaba dándose a la fuga. Haciendo las 7 y 20 horas aproximadamente, en circunstancias que el Servicio Integrado Policía Nacional y Serenazgo patrullaban por el sector Huayco, fue alertado por el señor Segundo Vela Mego, es un supervisor de una empresa Tecnología, Desarrollo y Medición. En circunstancias que realizaban trabajos de medición, en este caso de estos medidores, un sujeto había hurtado un equipo de medición de medidores trifásicos, es un maletincito, y se estaba dando la fuga. Alertó al serenazgo de inmediato, lo intervinieron a esta persona en esta misma cuadra 5 del Girón Abancay. Se recuperó el bien y se trasladó a la dependencia policial para que esta persona sea plenamente identificada, puesta a disposición y puedan establecer sus responsabilidades. Un vehículo del serenazgo que realizaba un patrullaje integrado por la zona, fue alertado por los trabajadores de dicha empresa y pidieron el apoyo respectivo. El detenido fue puesto a disposición de la comisaría de la ciudad de Tarapoto para las investigaciones pertinentes. En el instante de la empresa también se le trasladó la dependencia policial para que pueda formalizar la denuncia correspondiente. Entonces yo creo que es una buena acción. Felizmente, como siempre decimos, el servicio de patrullaje integrado se encontraba en ese lugar y ha sido el momento oportuno para poder intervenir en ese mismo lugar a la persona que había cometido este acto ilícito. Mayor, el robo se ha dado en el mismo Girón, en Girón Abancay. Sí, en la cuadra 5. Ellos han estado midiendo esos medidores, tienen todos sus equipos, aprovechando ello. En un descuido, esta persona del vehículo que estaba estacionado ha sacado un maletín y se percataron que ya se iba llevando el maletín. Y circunstancialmente, el servicio de patrullaje integrado estaba por el lugar. Lo alertaron y ellos rápidamente, en esa misma cuadra, no le dieron más opción. Lo han intervenido a esta persona. Fue trasladado a la dependencia policial porque no tenía documentos a la mano para que sea identificado y pueda no asumir sus responsabilidades. Ese trifásico cuesta, según lo que refiere el supervisor, cuesta 3 mil dólares, cuesta ese trifásico, ese medidor de trifásicos. Y ya, bueno, como le repito, se llevó a la dependencia policial para que ya se inicie todos los protocolos que establece. Y ya el sujeto ya está en investigaciones por parte de la policía. Sí, ya ha sido puesto a disposición de la unidad de delitos y faltas para que hagan el procedimiento, comuniquen también al representante del Ministerio Público, se pueda personar y se inicie todos los protocolos que ya están establecidos.